Venimos a nuestro último desayuno en el restaurante, la casa de Toño. ¿Qué mesa nos sacó? ¿Dónde? ¿Cómo no? Ya estamos aquí muy sentados, ya nos dieron nuestra mesa. Y pues, aunque no la hemos pasado muy bien, también estamos un poco tristes porque se nos llegó el día de irnos. Unas vacaciones muy disfrutadas. Cuatro días, pero recorrimos lo más que pudimos. Esperemos volver pronto o volver a conocer un nuevo lugar de México. Juntas. O a ver si se nos agregan más personas. Pero de que viajamos otra vez, viajamos. Si Dios quiere. Miren este delicioso chocolate. Y nuestro respectivo panecito. Rico. Si vienen, tómense su chocolate, no puede faltar. Y vamos a hacer nuestra orden. A ver, a ver qué nos gusta del menú. Nos vamos a la casa de Toño. Y casi, casi nos tenemos que ir al aeropuerto. Tenemos una hora. Una hora nada más. Les recomendamos venir aquí. Muy deliciosa la comida. Vamos a hacer nuestro último paseo por esta callecita que tanto, tanto nos gusta. Buscando unas pequeñas cositas que nos faltan por comprar para llevarle a las pasajeras. No va a estar al aeropuerto. Es bien temprano, todavía no creo que estén ya. En este lugar es un solo local, pero con diferentes tienditas. Y encuentras de todo que hasta dinero te falta para llevarte, pues más cosas de las que uno lleva. Hay muchas, muchas cosas. Llaveros, botellitas de bebidas de tequilas, vasitos tequileros. Hay mezcal, hay imanes, cachuchas, sudaderas, hasta una chamarra que se compró. Mi hermana la compró aquí, bien bonita. Así que busquen este lugarcito, está muy padre. Aquí donde estoy, este lugarcito queda exactamente detrás del hotel en el que nos quedamos. El hotel se llama Hotel Principal. Está muy céntrico. Detrás de nosotros, del hotel, pues, está la Torre Latinoamericana. Pueden ir caminando a Bellas Artes, al Zócalo. Pueden ir a donde me van a saber. Aquí, este lugar donde estoy yo, es un lugar donde hay varios puestos. Hay restaurantes, hay taquerías. Está centrado, muy centrado. Así que está muy recomendado. El hotel es barato. Bueno, súper barato, pero está a buen precio. Está limpio. Y pues, se los recomendamos. Miren qué bella. Visiten la churrería La Catrina cuando vengan para acá. Está rico. A mí todo me encanta aquí, pero los edificios de este tipo, es como que lo más, más bonito. Yo creo porque donde vivimos no hay y nos llaman mucho la atención. Aquí son las 11 de la mañana de un domingo y miren toda la gente acá. Gracias. 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 De tanta gente que hay, parece como un hormiguerito. Y para esta calle, ya está nuestro hotel. Esta calle del hotel se llama Calle de Bolívar. ¡Nos vamos, México! ¡Nos vamos, México! ¡Nos vamos, México! Son. Son. Echalos para el avión. Ay, ¿no tienes? Míralos. ¡Nos vamos! A ver, a ver. Este fue nuestro puerto. Un momentito Bye, bye, bye Ahora si listas Estamos en el aeropuerto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.